Nuevo tutorial de la otra skin, vamos a estar haciendo a Chester Chetos Así que ya sabes, checate los más tutoriales que hay en este canal Deja una manita arriba y suscríbete activando la campana ¡Hey! ¿Qué pasaban? Aquí otra vez que están bienvenidos a lo que es otro bonito tutorial Y al día de hoy vamos a estar haciendo a Chester Chetos Bastante genial por cierto, sí, sí, sí Tiene un efecto 3D en la parte de, ahora sé que en sus cachetes en la parte de arriba Muy bonito por cierto Muy bien, vamos a ir directamente a los materiales Ocuparemos lo que es concreto blanco, concreto gris claro, concreto naranja, terracota naranja Concreto negro, concreto amarillo, terracota amarilla Y también ocuparemos concreto gris, pero se me olvidó ponerlo aquí Pero sí lo vamos a ocupar, solamente cuatro bloques Muy bien, de este lado vamos a colocar una línea de 8 de color blanco 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3 hacia atrás 1, 2, 3, 7 a la izquierda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, cerramos y unimos Y subimos otros 4 en cualquier esquina del mismo color 1, 2, 3, 4 Y rellenamos completamente todo esto Todo, todo, todo esto para ya tener otro Bueno, estos son para la base, ¿vale? Estos son los que son las patitas o los zapatos o las botas No sé, tiene botas, ¿no? La verdad no me acuerdo Todo esto, recuerden que primero hacemos el molde y después hacemos todas las decoraciones Así que, todo esto es con blanco Después con el color naranja En cualquier esquina subimos otros 7 bloques 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Y obviamente tendríamos que rellenar a esa altura Todo lo que es el rectángulo que tenemos en la parte de abajo Entonces, todo primero le vamos a dar todo este sin detalles Y después le vamos a dar todos los detalles para que sea bastante genial, ¿vale? Así que todo esto lo tenemos que rellenar Todo, todo esto lo tenemos que rellenar De concreto naranja Perfecto Ahí está Una vez terminado con eso empezamos con lo que son la parte de las manos Para hacer las manos como tiene guantes Vamos a ocupar lo que es concreto blanco Entonces en la esquina de donde están los pies Vamos a colocar lo que es un bloque de concreto blanco 3 más hacia nosotros 1, 2, 3, 3 hacia la izquierda 1, 2, 3, 3 hacia la izquierda 1, 2, 3, cerramos y dimos Y en cualquier esquina subimos otros 2 1 y 2 Rellenamos toda la parte de aquí Taca, taca, taca Toda esta parte de aquí Y arribita de lo que es ese contorno Hacemos otro de concreto gris claro Muy bien Ahora con lo que es concreto naranja Subiremos con lo que son otros 8 3, 4, 5, 6, 7 y 8 Y ahora sí a rellenar todo lo que es la parte de la mano Todo esto lo tendremos que hacer exactamente igual en la otra manita Ya que pues no tiene diferencia de mano izquierda ni derecha Todo eso lo tenemos que rellenar Recuerden tapar la parte de los hombros Ya que ya hemos terminado lo que es la altura Entonces hay que tapar la parte de acá arriba E irnos a lo que es la otra mano En la esquina de lo que es los pies Vamos a colocar lo que es 1 blanco 3 más hacia nosotros 3 hacia la derecha 3 hacia la derecha Cerramos y unimos En la esquina subimos otros 2 niveles de blanco Y rellenamos Arribita de lo que acabamos de hacer Lo que estamos haciendo Vamos a colocar concreto gris claro Otro contorno Y después en cualquier esquina con concreto naranja Subimos 8 bloques 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Rellenamos Taca, 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 taca Toda esta parte de aquí la vamos a rellenar Listo Acabando con eso empezamos con lo demás Recuerden tapar la parte de arriba del hombro Ya que ya llegamos a la parte de la altura Y ahora si la parte de adelante y la parte de atrás La van a rellenar de concreto naranja Todo lo que es la parte de adelante Y todo lo que es la parte de atrás La van a rellenar de concreto naranja Ya después ahorita le damos Todas las decoraciones correspondientes a esto Así que no se preocupéis Primero todo lo que es el concreto naranja Adelante y atrás Una vez terminado con eso Empezaremos primero que nada Con los detalles de adelante Y después los de atrás Ahí está Ahí está Tendríamos como que un Un cheto con guantes Perfecto Listo Ahora sí Empezamos con las decoraciones de la parte de adelante En este caso en la parte de hasta abajo Con lo que es concretamente claro Vamos a colocar en el primer bloque que pusimos Uno Dejamos dos espacios Colocamos dos Dejamos dos espacios Y colocamos uno Ponemos una guía arribita Y en esquinada Colocamos lo que son dos Dejamos dos espacios Y colocamos lo que son otros dos Dejamos un espacio Y hacemos lo mismo de dos y dos Arribita de los grises de arriba Colocamos lo que son dos blancos Y en medio colocamos terracota naranja Arribita en forma de pirámide Otros cuatro Y arribita un cuadradito de dos por dos Perfecto En la parte de las manos En esquinado Vamos a hacer una escalerita Viendo hacia abajo De tres De dos Y de uno Tanto del lado izquierdo Como del lado derecho Perfecto Y encima de esa escalerita Vamos a hacer una pequeña L De tres Eso quiere decir que vamos a colocar Dos aquí abajito Y hasta arriba Uno Dos Y tres Del otro lado hacemos lo mismo Los dos Y uno Dos Y tres Perfecto En la parte de la mano Hacemos una L Chiquitita con concreto gris claro Para hacer como que está Cerrando los puñitos Muy bien Y en donde está la parte De los hombros En donde está el cuello Esta línea de aquí Subimos Y colocamos lo que son Dos en horizontal Hacia la izquierda Y bajamos con dos en vertical En la misma línea En donde está la parte de abajo De la L de abajo Perfecto Obviamente en ambos lados Ya tenemos la decoración de ahí Muy bien Con concreto gris claro En esquina de donde está La L que pusimos Al lado de los guantes Colocamos lo que son cuatro Arribita Hacemos una L de dos Aquí va Uno Y dos Tanto del lado derecho Como del lado izquierdo La L Y dos Uno Dos Encima de ese Vamos a colocar lo que son Tres blancos Uno Dos Tres Tanto el lado izquierdo Y el lado derecho Arribita de eso Una L chiquitita Con concreto gris Tanto el lado izquierdo Y el lado derecho Y lo juntamos con cuatro En el mero centro En la parte de arriba Todo lo que esté adentro Lo vamos a cambiar Por concreto blanco Ya que esta es la decoración De lo que es la pancita Todo, todo, todo Lo que está adentro De lo que es ese semicírculo O óvalo Que acabamos de hacer Para tener la parte del pecho De el Chester Chetos Perfecto Ya tendríamos terminado Todo lo que es la decoración De adelante Ahorita le damos Lo que es la decoración De color negro Pero primero nos vamos a ir A la parte de atrás En la parte de atrás Es diferente la parte de las botas Tendríamos que cambiar Los ocho blancos Que tenemos abajo Por lo que es gris claro En cada lado Agregamos un bloquecito más Tanto derecha como izquierda Dejamos un espacio Y hacemos lo mismo Pero al revés O sea, hacemos una pequeña N Ahí está En vez de una pequeña U Ahora Con terracota naranja Dejando dos espacios Arribita de lo que es el gris Ponemos lo que son cuatro Arribita de a dos Subimos tres veces En el mero centro Aquí va uno Dos Y tres Hacemos la misma escalerita Que hicimos en el otro lado De tres Dos Y uno En lo que es la esquina De lo que es el guante Tres Dos Y uno Tanto lado izquierdo Como lado derecho Y aquí tiene lo que es una colita Para hacer la cola En donde está la parte Del lado derecho Vamos a colocar En esquinado uno En esquinado otro Y en esquinado de ese Hacia arriba en vertical Subimos cinco Uno Dos Tres Cuatro Cinco En esquinado uno más De mi esquina de izquierda ¿Vale? Y nos ponemos en la parte de abajo En donde está la otra escalerita Subimos ahí Con otros dos bloquecitos En vertical En esquinado derecha Otros dos Esquinado derecha Con otros dos Esquinado izquierda Solamente con uno Esquinado izquierda Pero hacia abajo Dos Uno Dos Esquinado izquierda Hacia arriba Dos Y en esquinado Juntamos con lo que son Otros cuatro Con el otro bloquecito Que tenemos ahí Y ya tenemos la forma De la cola ¿Ya vieron? Bastante genial En donde está la parte De la mano Agregamos lo que son dos En vertical Tanto lado izquierdo Como lado derecho Y hacemos la decoración De la parte de los hombros Vamos a colocar Lo que son dos Y dos hacia abajo En este caso Tiene que ir un poquito Más hacia la derecha En vez de ir hacia la izquierda Y listo Ya tenemos la decoración Correspondiente a todo esto Bueno nos falta La parte de los guantes En la parte de los guantes Tenemos que hacer La decoración De la L chiquitita Con concreto gris Claro Tanto izquierda Como derecha Y ahora si Lo único que nos faltaría Es darle la decoración De las manchas A todo lo demás Antes de irnos allá En la parte De la parte De abajo En la parte De la parte De abajo Hacemos una L chiquitita Como juntando Las líneas del centro Y listo Y ahora Con concreto negro Nosotros tendríamos Que darle Lo que es el molde Correspondiente A todo lo que son Las manchas Las manchas Las pueden poner Como ustedes dicen Pueden ser Un solo bloque Pueden ser bloques En forma de L Pueden ser bloques En vertical Pueden ser bloques En diagonal Como ustedes quieran Pero alrededor Cambiando completamente Lo que es naranja Lo que si no pueden tocar Es que el concreto gris Claro Ni siquiera tampoco El blanco Lo que si pueden tocar Es la parte De terracota naranja Ejemplo Si yo quiero cambiar Esto por un cuadradito De 2x2 Lo puedo cambiar Pero no pueden tocar Lo que es el blanco Ni siquiera El concreto gris El gris claro ¿Vale? Ustedes le van a dar Todo lo que es el molde Que ustedes deseen Con unas L Si quieren darle Solamente un bloquecito Como ustedes deseen Para que se vea Bastante genial Solamente pónganle Manchitas Manchitas de color negro Alrededor de todo esto Para que se vea Bastante genial Tanto los laterales En la parte de atrás En la parte de adelante Esto hará que se vea Como pues Como es Como un tigre No se si Chester Chetos es realmente Un tigre Un leopardo Alguien me puede decir Eso en los comentarios En la parte de la colita No cambian La parte de la cola Solamente la parte De naranja Para que se note Que tiene una cola ¿Vale? Por eso pues En la parte de abajo Si pueden cambiar Lo que es la terracota Naranja Por lo que es negro No pasa nada Pero la parte de la cola No lo cambian Para que se note Que es una cola Perfecto Ya estaría Ajá A ver De este lado Uno más Aquí En la parte de los hombros Recuerden que hay que darle Unos cuantos detallitos Y listo Ya tenemos ahora si Las manchas correspondientes Aquí en la parte de arriba Le voy a hacer una L Este lado también Voy a hacer una L Pero al revés Y listo Empezamos con lo que es La parte de la cara Para hacer la parte de la cara Es sencillo Con concreto blanco En donde está el cuello Colocamos uno Dos más hacia nosotros Siete hacia la derecha Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete Dos hacia atrás Uno, dos Cinco de concreto naranja Siete hacia la derecha Cerramos y unimos La parte de atrás La vamos a cambiar Por color naranja Bueno La vamos a poner Con color naranja Y la parte de adelante Con concreto No Blanco Ahora si Con amarillo En donde está el blanco Subimos otros tres Aquí va uno Acá van dos Y acá van tres Arribita de ese Colocamos lo que son Con color negro Dos Aquí va uno Aquí van dos Y arribita de ese Colocamos dos naranjas Aquí va uno Y acá van dos Todo lo demás Le vamos a rellenar Todo lo que es Con color naranja Ahorita les enseño A hacer todo lo que es El efecto 3D Que tiene la parte Del hocico Y la parte de los lentes Ya que Si estamos medio confuso Un poquillo ¿Vale? Así que Todo esto Con lo que es Concreto naranja Todo, todo, todo Todo esto Con concreto naranja Perfecto Recuerden que Hacemos esto Con el fin de que Pues No sea tan difícil El hecho de explicar De cómo hacer Los efectos 3D ¿Vale? Una vez terminado Con esta parte De aquí Nosotros tendríamos Que cerrar Con concreto naranja La parte de arriba O sea Aquí Todo esto La tendríamos Que cerrar Y ya tendríamos El molde De lo que es la cabeza Y nos faltaría Hacer la decoración Correspondiente A la parte de adelante Muy bien Entonces Con concreto Gris claro En donde está El color blanco Nosotros dejando Dos espacios Colocamos lo que son Cuatro Mira Dejamos Uno, dos Cuatro Uno, dos Tres Cuatro En forma de pirámide Otros dos Perfecto Al ladito de estos Colocamos Tres amarillos Pero sin quitar Los amarillos O sea Agregamos otros tres Adelante Mira A ver Uno, dos, tres Arribita otros tres Y del lado izquierdo Dos Del otro lado Se hace exactamente igual Tres Tres Y del lado derecho Dos Al lado De lo que son Los amarillos Colocamos lo que son Dos concretos negros Arribita Este haría lo que es Un concreto gris No gris Claro Ahí haría un concreto gris Para que se note un poquito La tonalidad De lo que es El concreto gris Y al lado de ese concreto gris Colocaríamos Un negro en cada lado Deje en cambio Y busco lo que es El concreto gris Porque si le da Un algo Este es el material Que les dije Que me faltaba Porque no me acordaba Que tenía la nariz De otro color Entonces pues Ya lo cambiamos Perfecto Encima de ese Quitamos lo que son Los dos negros Y cambiamos Los dos amarillos Que están en la parte de atrás Por gris Muy bien Ahí ya tenemos Lo que es la parte De los lentes En donde está La parte del centro Nosotros Al ladito Al ladito Colocamos lo que es Un concreto blanco Y hasta el lado derecho Otro concreto blanco Para la Tonalidad de los lentes Quitaremos Lo que es La parte De concreto Naranja En la parte de arriba Un nivel Y lo rellenamos Desde adentro Perfecto Y ahora Quitaríamos Lo que son Las puntas Tanto al lado izquierdo Como del lado derecho Para que se note Lo que es El El Chester Chetos Bien Bien Swank Lo único Que nos faltaría Sería rellenar La parte de aquí De concreto naranja Desde adentro Por eso tuve que quitar Tantito los negros Pero los negros Se quedan ahí Ahí se van a quedar Los negros Solamente lo que hice Para poner Naranja Y listo Ya tengo la decoración De ahí En la parte De los cachetitos Hacemos una pequeña Mini pirámide De terracota amarilla En cada lado Para darle ese efecto De los bigotitos Y listo Ya quedaría Bastante genial Solamente nos faltaría Las decoraciones De lo que es La parte de atrás Y obviamente La parte de los laterales En la parte De los laterales Al ladito De lo que es El amarillo Colocamos Lo que es Un concreto blanco Y jalaríamos Otros dos Desde la parte De abajo Uno Dos Del otro lado Haríamos exactamente Lo mismo Uno arriba Y otros dos Jalando Uno Dos Y ahora si Empezamos con lo que es La decoración De las orejas Y los lentes Para la parte De los lentes En donde terminan Los lentes Hacemos una pequeña L de color negro Cambiando el naranja Perfecto Sin cambiar el naranja Agregamos otro naranja Dos en vertical Por cierto Uno Dos Y una pequeña L de blanco Al lado De ese Pero cambiando el naranja Color negro Y desde la parte De donde está La oreja Colocamos lo que son Negros Para juntarlos De izquierda A derecha Esto es para La parte De la decoración De los lentes Esto mismo Esto mismo Lo tendríamos que hacer Del otro lado En donde está El blanco Hacemos lo que es La pequeña L de color negro Sin cambiar el naranja Colocamos lo que es Otros dos Y colocamos otra Pequeña L Un negro Enesquinado Y obviamente Juntamos Listo Ya tendríamos Los lentes Ya estaría Completamente terminado Todo lo que son Las orejas Todo ya se ve Bastante fachero Ya lo único Que nos faltaría Serían las decoraciones De las pequeñas L O los bloques Que ustedes quieran poner Alrededor de lo que es La cabeza Ya que tiene también Las manchas En la parte de la cabeza Como ustedes quieran Recuerden ponerlos Como ustedes quieran Ya sea en L Ya sea en un solo bloque Ya sea en En vertical De a dos O como ustedes deseen También la parte De la cabecita Y una vez terminado Completamente Con todo eso Nosotros terminaríamos Con lo que es Nuestro chester Chetos Bastante Suat Con todo Y lentes Todo efecto 3D Completamente terminado Y facherito Por si alguno De ustedes Quisiera hacer Un chester Chetos Este es el tutorial Bastante explicativo Y bonito Para su mundo O su Su servidor ¿Vale? Muchísimas gracias Por ver lo que es Este video Recuerden darle Una manita arriba Suscribirte A lo que es La parte de De aquí Del botoncito rojo Y pues Compartir lo que son Los videos Que te gusten O pues Ya saben Redes sociales En la parte De la descripción Ahí están los directos Ahí están Todas las cosillas Y pues ahí está El discord Por si quieren platicar Y pues nada banda Ya saben Dale like men Y señoritas también Bye 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 ¡Gracias!